Nicaragua se impone con significativos aportes a la educación durante la edición 11 del Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018 en Havana, Cuba, donde participan 60 países de todo el mundo. Ahora tenemos una amplia participación, 142 presentaciones, son uno de los países que más presentaciones vamos a tener ahora en prácticamente todos los talleres y todas las mesas, además de las sesiones plenarias. Vamos a compartir lo que como país estamos haciendo para que se conozca lo que estamos haciendo, pero también para que sea una fuente de cooperación e intercambio a nivel internacional. Excelente, Telemaco es una persona muy clara en sus apreciaciones que enfoca la importancia del valor, de los valores, de la solidaridad en las universidades, para con la sociedad, para con nuestro pueblo. Él es una persona que está muy consciente del papel del tercer mundo, la necesidad de no poder someternos a otros enfoques que no son los convenientes con nosotros. Y realmente ha sido una exposición, tanto la exposición como la respuesta a las preguntas, excelente como nos tiene acostumbrados siempre. Y por primera vez, los representantes estudiantiles también hicieron presentaciones en el Foro de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE. Información e imágenes facilitada por Neida Dixon, Comisión de Comunicación del CNU.